Asmr Buenas tardes amigos ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ayudame coño, ayúdame No sé ni dónde estoy Gran ayuda Chimodo Pro No me lo creo Ahí va Oh, buenísimo amigo No me lo creo Míralo Oh, me vengo Construye muy bien Y papá, dos headshots que estás eliminado Y como hay agua, puedo caer Chimodo Traejar ¿Cuántos ¿Cuántos se necesitan para partirles la madre? ¿A un niño de primaria? Sí, punto 8 chuis Le voy a aplicar el Ojo, que me voy Voy pa' la War Cup Ediciones No importa, no importa Seguimos Ahí va Ahí va Y de aquí haces esto Y me encierro una pirámide Es una estatua a escala de su pollo Se ven niños Se ven niños Se ven niños Me estoy quedando sin palabras La verdad en este momento No sé qué hora estoy echándome ahora Pero pues bueno Es parte del split show Por ejemplo Voy a hablar sobre la paz Y la guerra Por ejemplo Eso es muy importante Temas de conflicto ¿No? En este momento Eso podría ser más interesante Para la plática Pero pues no sé Ya sabes Sonríe y haz como que Tiene el corazón en las manos La pasión Guau ¿Tiría conspirativa? Mira, ponte a pensar Si Galactus Se comió el planeta Esto quiere decir Que asumiendo Que el 50% de la población Es hombre Entonces serían unos 3 billones Porque somos 7 billones Galactus se comió 3 billones de tulas En conclusión Galactus come verga ¿Ah? Amor Y ya saben El tú por tú ¿No? Este, mujeres Al poder Algo así Mover las manos Y Guau Pasión ante todo Oh Una mosca ¿Qué es esto? Es el fundador de moscas El winning Que tengo en este momento Es tan padre Pero tú eres el importante Recuerda tú Tú Puedes darle todo Y ser poderoso Y sabes Explicarte Y No sé cómo decirlo hermano Pero pues ustedes Gracias a ustedes Y ¿Ya me puedo ir? Este, tengo ganas de Comerme los tacos de la boca Algunos Pokémon Pueden Correr Y yo puedo Caminar Caminar Quien no llevó A un Furret A la liga Pokémon No tuve infancia Y ahí te va el gemido ¡Ah! ¡Ah! Es para ti Leo Madre Es que pedo Oh Está emocionado Yo acabo de captar ¿Eh? ¿Vieron qué hizo? La rayó Amigos Bienvenidos a la mamada grupal Mamada grupal Es pavo O mamada grupal Son las dos La virga loco Mira si yo la hago Según yo Tú no la puedes hacer Que te bloquea Para que verifiques Mi inocencia Si te dejo No te dejo Me humillé Me humillé públicamente Amigos Me humillé públicamente Una Humillada Humillada Me humillé públicamente Pero hey Buena persona Me dejó terminar De explicarme Se agradece Se agradece La compasión La crazy paja Que me va a meter Chuy ¿Por qué le sale leche A mi perrito Mi amigo dijo Que lo chupe Pero sabe raro ¿Cómo se lo decimos señor? Es leche casera Es lechita casera Así es como sacan la leche La sacan de los perros Y luego ya pues Te la dan de que en tu La leche deslactosada Es una mentira Que las vacas Hacen leche En realidad son los perros Y les tienes que chuparle La tulita Entonces básicamente Es por eso No me lo quiero ¡Eres buenísimo! Eres una Piola hermano ¡Eres una piolísima! ¡Pierda! No te bueno Mi opinión es O sea Este mapa es mucho mejor Que el del capítulo 1 Eso obviamente Mira aquí está Dato curioso Igual que nadie me preguntó Hice dos veces O sea Hice dos veces Primer año de kinder De preescolar No es por pendejo No, no, no Para nada Para nada No, no es que me comieran Los crayones Aguas, aguas, aguas Pero es tuyo Aguas, aguas No, no, no Me está Buenísima No, no No, no Hola Chuala Eso es prohibido No, no, no Eso es todo muy bestial No, no Eso es todo muy bestial No No No, me lo creo que falle eso No What? What the fuck? Ah, perro Hola A la madre ¿Qué eres? No, po Yo no te conocí así Ah, oh, ni chan Wow Puta, ¿para qué sirvió el shampoo? Déjame, lo meto por el orto Teoría ¿Qué pasaría si Chapulín colorado es viajero del tiempo y vende tamales? No, vende lotes No, tú no has visto la teoría de qué pasaría si Chef tuviera el sharingan No, no, no la he visto Muy desembriaria Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Uy, no, soy buenísimo Ey, esto no tiene nada que ver Pero puedes utilizar mi código chumai en la tienda del Fortnite Coño, voy a saber qué significa esto Spawnear, BGA, Atena, Purple Mouse, Jumper C ¿Cómo voy a saber qué es lo que estoy spawneando? Ah, no me haces una mina ¿Qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí Dale Papirus, pégame Pégame con la huesuda Pinga ¿Te gusta mi pinga? ¿Quién decirlo? Con un punto grosero Pinga Pinga Manda en foco Foco, ¿eh? No, chuy No seas cricoso Vive sin drogas Saquen a las primas, banda Traigo a Lisbeth, el caballo Me lo podría meter en la boca Pero sería una posición muy extraña Y creo que no me cabe si me lo meto todo en la boca ¿El para qué cosa de quién? ¿Estás un insan? No entra, amigos No entra, no, no me entra Está muy gruesa Está muy gruesa Ah, no, amigo No, no ¿Cómo se escuchó eso? Jálatela en su cama Ahí te va la Evangelion Reference Y sobres Amigo Esto está recurso, ¿eh? ¿Te ve? Dale, Willy Decir lo tuyo Para, para, para Paradise Pui, ¿para ti qué es Simp? Eh, Simp es una persona muy simpática Ayaja Para-u-paradise Tane-tane-te-te-te-te-te-te-te El día de hoy Ha nacido ante nosotros El aguacat Yo le rezo Noche y día A este gato Gato palta Sale récord mío hermanos Sale récord mío Sale récord mío No, no, ¿por qué? No Sasa gueyo Sasa gueyo Ojalá pudiera hacer el gesto Shinsu sasa gueyo Lo último Ayuda Por favor Por favor No Juega con otro Kino tameni Sasa gueyo Mira, no me da, no me da Si me quedo quieto no me va a dar Ah, mira, sí me da Chale, me humilló Kame, kame, kame Ayuda, ya tengo voz armada Sasa gueyo Kame, kame, kame